Muy buenas tardes, queridos suscriptores. Hace unas horas llegó a mi Facebook una página en donde invitan a la gente de México a trabajar a Canadá. La empiezo a leer página por página y comparo con la información real del Citizen Immigration Canada, dependencia de migración que está facultada para situaciones de este tipo. Quiero que analicemos la información de estos desgraciados perros malnacidos. Les daré mi punto de vista y si aún así desean tramitar algo con ellos, mucha suerte. Espero no sea muy tarde, ya que su primera publicación la hicieron en junio 12 a las 7.14 de la tarde. La empresa se hace llamar WCanadian. Lo que me llevó a hacer este video informativo son sus 51,218 likes y las 51,596 personas que están siguiendo esa cuenta. Lo que por estadísticas me hace pensar que hay dentro de este número muchos incautos que pueden caer en las redes de estos criminales. Disculpen, el primer post fue en junio 1 y comienza con un vamos a empezar a contratar, presentando la imagen de un sol y un buenos días. Aquí con el solo encabezado ya me dio muy mala espina, porque esta empresa no está facultada para contratar personal. Fechado en junio 12, un encabezado más preparando la carnada. Pronto estaremos contratando. Deja de subir información por un tiempo para que hasta julio 16 a las 11.48 de la noche. ¿Qué horario tan loco? Malditos criminales. Ni dormir pueden los perros. Y la información que presentan con una imagen pirata de Google dice lo siguiente. Estén atentos. Va la cuarta etapa para reclutar gente para Canadá. Jardineros, construcción, pintura, limpieza. 750 empleos disponibles. Pronto publicaremos el número de teléfono para que empiecen a mandar información y darles los pasos a seguir. Veamos. 750 empleos disponibles. 51,638 personas siguen estas publicaciones. Negocio redondo. Por favor, casi nunca pido que compartan mis videos. Este en especial les suplico que lo hagan. Huele a víctimas. No hay que ser ingratos. La economía de Canadá ya está mejorando. Tiene un porcentaje del 6.5% de desempleo. El año pasado estaba a más del 9%. No nos desesperemos. Para que haya contratos a foráneos deberá estar al 6%. Por el momento no están contratando. Esta es la maldita puta página que al leerla casi me da un infarto en el hígado y se me revienta el corazón. Julio 19, 10.44 de la mañana. Ahora sí madrugaron. Y dice lo siguiente. Cuarta etapa de reclutación para trabajar en Canadá. De 15 a 22 dólares la hora. Hoy no más. Pagan re bien. 40 horas a la semana más tiempo extra. ¿Qué se necesita? Pasaporte mexicano, llenar documentación, estudios médicos donde indiquen que no tienen problemas de salud y el costo. Eso es lo más aberrante que he visto en mi vida. 12,000 pesos avión, 2,700 pesos impresión y permiso de trabajo. 8,000 pesos honorarios. Tenemos un mes para reclutar 750 empleados. El viernes pondré teléfonos para que nos puedan contactar y mandar toda la información que se requiere para saber si son elegibles o no. Saludos. E ilustran con una imagen que obvio la piratearon de Google. ¿Cuántos imbéciles no han utilizado esa misma imagen? Muchos. Y ahora sí me van a disculpar por mi lenguaje, pero da coraje. Así es que, como diría mi rifunta abuela, malditos, mal rayo de cagada los parta. Supongamos que sí es verdad, que tienen todo agosto para contratar. Salimos en septiembre, viernes 1 de septiembre. Costo del boleto, México-Vancouver, 739 dólares. El dólar está a 14.30. Da un total de 10,567 pesos. Sábado 2, 603 dólares. 8,622 pesos. Si salimos el domingo 3, el boleto costará 441 dólares, que es un total de 6,306 pesos. El lunes 4 de septiembre baja a 354 dólares, que es un total de 5,062 pesos. Solo boleto de ida. Falta el de regreso. Para regreso tomo octubre y está en 269 dólares, dando un total de 3,846.7 pesos. Esta pseudoempresa cobra 12,000 pesos de avión, que son 840 dólares. Si tomo el viaje de ida de menor costo, será el 4 de septiembre de 354 dólares y 269 de regreso me dan 623 dólares. Pero ¿para qué le hago tanto a la mamada? Toda empresa canadiense que traiga empleados foráneos está obligada a pagar boleto redondo. Ida y vuelta. Este es un puto abuso y no por los 2,700 pesos, que son al final 189 dólares, sino porque la empresa tiene primero que tramitar un LMIA, que es una carta de aceptación del gobierno por cada empleado y tiene costo y lo absorbe la empresa y le cuesta mil dólares por cada uno. Teniendo esa carta, cuando entran a migración, ustedes canjean su LMIA, su carta de aceptación, por una visa de trabajo. Mientras no tengan esa carta, pelan. No hay visa de trabajo. 8,000 pesos de honorarios que están tapados del cerebro. Hagamos cuentas para ver de a cuánto ascenderá el fraude. 12,000 de avión, 2,700 impresión y visa. 8,000 honorarios. Total 22,700 pesos. Por 750 empleados o víctimas da un gran total de... de... no. 17,025,000 pesos. No, 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 no. Déjenme hacer otra vez la cuenta. A ver, 12,000 más 12,700, digo 2,700, perdón, más 8,000. Da un total de 22,700 por cholla. Por 750 incautos, no la chinguen. Si es cierto, 17,025,000 pesos. En dólares, poco más de un millón de dólares. No se pasen. Nuevamente, amigos, ayúdenme a compartir esta información o ayúdenme a localizar a estos infames quien quite y me asocie con ellos. No, 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 no se crean. Supongamos que solo sean honorarios. 8,000 pesos por 750 incautos. Da un total de 6 millones de pesos. Ojalá que todavía estemos a tiempo. Ojalá. Siguiente post. 20 de julio a las 9.59. No sé si sea en la mañana o en la noche, pero eso no importa. Ah, es en la mañana. Aquí dice, buen día. Preguntas frecuentes. ¿Por qué mi compadre que se fue a Canadá y está trabajando no le cobraron nada hace 5 años? ¿Qué pregunta? Bueno, las leyes migratorias cambiaron. Contesta. Antes la empresa corría con todos los gastos del empleado para poder llevar. Poderlo llevar. A raíz de que muchos solo llegaban a Canadá y se iban, es por ello que ni el gobierno ni la empresa quieren perder dinero. Uy. Pero si yo puedo sacar una ETA y viajar a Canadá, el permiso cuesta 7 dólares. Para obtener un permiso de empleo primero, una empresa canadiense tiene que solicitar al empleador. Y hacer una serie de trámites que tardan un mes para poder ingresar al país. Nosotros cobramos nuestros honorarios ya que hacemos lo más difícil, ponerte al empleado en contacto con la empresa. Saludos. No es cierto nada de eso. Lo único que cambió fue una regla denominada 4 in, 4 out. Aceptada en el 2011, impuesta en el 2014, pero ya la quitaron. Solo le sirvió para hacer limpia de trabajadores foráneos. El costo del LMIA, que es la carta de aceptación, o sea, el visto bueno del gobierno de Canadá para aceptar al empleado, subió a 1,000 dólares. Y lo absorbe la empresa en Canadá. Vámonos rápido con el siguiente post, porque siento que estas ratas se me van. Preguntas frecuentes. Nuevamente, ¿por qué cobran 8,000 de honorarios por culeros? Cualquier persona puede solicitar empleo siempre y cuando una empresa en Canadá lo solicite. Somos el intermediario para un empleo bien pagado y no sea de campo. Los empleos de limpieza no pagan ni 15 ni 22 dólares. 12 dólares. A lo mucho la hora. No seas pendejo. ¿Por qué cuesta 12,000 pesos el avión? Migración canadiense solicita que el boleto de ida y vuelta esté pagado. Y está muy bien, porque cuando lleguen a Migración Canadá, lo primero que les van a pedir es su permiso de trabajo. Y como no lo van a tener, pero tienen un vuelo de regreso, ese lo van a utilizar precisamente para regresarse y va a ser el mismo día. Cuando llegue allá, ¿a dónde viviré? Es otra pregunta frecuente. La empresa, las empresas asignan una traila donde va a tener hospedaje todo el tiempo de contrato. Una traila. Imagínense. No sean, no sean estúpidos. ¿Dónde chingados pondrán la traila si las construcciones están en diferentes lugares? La traila solo se utiliza para el campo. ¿Podré renovar contrato? Esa es otra pregunta frecuente. Claro, cuando se termine tu contrato por 18 meses, tendrás que venir a los 9 meses, esperar 2 y volverte a ir para cumplir tu contrato. Eso es totalmente falso. No dan contratos por 18 meses. Los contratos son por año. Puede ser un contrato de 2 años o un contrato de 1 año. Volvemos a hacer el mismo trámite. O sea, me das un poco más de billete de trámite. De 3 de trámite si lo solicita para otro contrato de 18 meses. Entonces, vámonos rápido. Creo que ya se nos están yendo. El julio 22 a las 15.06. Mandan un comunicado. El teléfono oficial lo pondrán aquí para empezar a reclutar trabajadores. Una de las preguntas frecuentes es, ¿por qué la empresa no paga todos los gastos? Y aquí la respuesta es, las empresas antes corían con todos los gastos, pero mucha gente ocupaba eso de puente para ir a Canadá. Y con permiso de trabajo salirse y trabajar en otro lado. El permiso de trabajo es exclusivo de la empresa que te solicitó. Para ello, la estrategia es, hoy no más, es una muy buena estrategia. Es bajo reembolso. Todo gasto que hagas del permiso de trabajo y boletos de avión serán reembolsados al finalizar el empleo. Lo único que no reembolsará la empresa son nuestros honorarios. Saludos, yo pondré el número en la siguiente publicación para que podamos, para poder reclutarlos el oficial. Saludos. Saludos. Y bueno, ya casi terminamos el 23 de julio a las 21.05 horas. Algo tarde. En los primeros días de agosto empezaremos a reclutar trabajadores para Canadá. Pasaporte vigente, eso ya lo habían puesto. Experiencia en los trabajos que se requieren. Creo que repitieron nuevamente la primera publicación. Experiencia en los trabajos que se requieren. Sueldo de 22 a la hora. Son 40 horas a la semana. Los gastos que realicen serán reembolsados al final del primer plazo del contrato. Ya que liberen los 750 empleados, estén preparados porque tenemos un mes para llenar toda la información y hacer el procedimiento para que la empresa en Canadá te requiera. Saludos y ponen otra imagen. Chafa pirata de Google. Amigos míos, espero que pasen este video a sus contactos. Nuevamente les comento, casi nunca pido ese favor, pero si logramos salvar por lo menos a uno, ya la hicimos. Espero que llegue en manos de la justicia. No sé, tal vez la ONU, la FEPAD, la CANACA, ISIS, por qué no, a ver si mandan a un terrorista para que partan mil pedazos a esos desgraciados. Aline no, porque son ojetes. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Gracias.